Disculpa, ¿no vieron un perrito blanco? ¿Se cruzó? ¿Para la izquierda o derecha? ¿Un perrito blanco para dónde se fue? ¿Para allá o para allá? Sí, ya lo vi, ya lo vi. Gracias. ¡Ey, ey, ey! Traten de agarrar al perrito. ¡Cánsate, cánsate! Llevamos más de 20 minutos. ¡Ey, no! ¡No, ven acá, ven acá! ¡No, no, no, no te vas a cruzar! ¡No te vas a cruzar! ¡Ya, ya, ya! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete por ahí! ¡Y no te van a atropellar! ¡Cuidado, cuidado! ¡Pausa, pausa! Miren la gente, o sea, la gente le avienta el auto. No lo puedo atrapar. ¡Amigo, amigo de la gorra! ¡Amigo de la gorra! Esta es una cerrada, ¿verdad? ¿Me ayudan a atrapar ese perrito? Digo, no lo conozco, pero si me ayudan, yo me lo llevo. Si no, lo van a atropellar. Ahí va para allá, ¿eh? Que no pase por acá. ¡Ven, vete, vete! ¡Ven, ven, ven! ¡Ya, ya! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No estás tonto! ¡No, no, no, no! Vente, no te vamos a hacer nada. Si lo agarras por ahí, ya lo tenemos. Ahí te, ya ahí, ahí lo tienes. No, 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 no muerdes ahí. ¡Híjole, es que sí está! Que no sé, ni tiene collar, ni nada. Te voy a traer agüita, ¿ok? Toma. ¿No quieres? Bueno, esta perrita que está abajo de este auto. Está exhausta, yo también. Este, si me pueden echar la mano alguien que venga aquí a Cerrada de Tenayuca. Estoy yo solo. Si la sigo mucho, me van. Se la van a atropellar. Ahorita es un buen momento. Ojalá que esté de mensaje llegue. Aquí va por Twitter y Facebook. Cambio y fuera. Ya no tengo batería de esta cosa. Me cambia completamente el seguirla. Ya no nos queda más que tirar buena onda. Valió la pena intentarlo. Y este, que le vaya bien a la perrita. Y bueno, estoy seguro que va a encontrar a alguien bueno. Es que tengo dos perros grandes, pero estoy eligiendo. ¿Me los puedo cargar? Son de 60, 70 kilos mis perros. Sí, no, ya. ¿Y cómo, cómo, en dónde la encontraste? ¿Acá afuera? A una cuadra. Ajá. Abajo de un carro, iba paseando a mis perros y la encontré ahí. Y a nuestros socios los perros. Y mamá y yo fue de, vamos a rescatarla. Bonita, vente mi amor, vente con mamá. Vente mi amor. Tienen ganas de llorar, ¿no? Este, véanla ya. Tiene mucho, mucho ángel esta perrita porque cruzó varias calles muy complicadas. Ellos dos, bueno, este Diego el que la encontró. Y Fanny que encuentra perros y que tiene más de 170 perros, ya hay que ayudarla. Lo que sucedió es que se la había dado a alguien, pero ese alguien no la cuidó bien y se le escapó. Muy bien, Diego. Yo la verdad es que no pude. Salió, como que descansó. Se me acabó la batería. Gracias a la pequeña Mili vamos a tratar de regalar 170 perros tiene Fanny. Imagínense el angelote. Todos son ángeles acá. Y esta es la portadora. Yo digo que es como una emisaria de buena bondad porque gracias a la pequeña Mili, pues la idea es ayudar a Fanny a que pueda ubicar otros, ¿no? Claro, sí. A ver si quieres olerme. Ya estuve platicando contigo un rato, pero... Ya no me acuerdo. Ya me acuerdo. Ya ves. Ay, qué guapa. Eso era lo único que quería. Muy bien, chiquita. Ya ves que era buena onda. Me siento como muy bien. Me siento muy bien que los buenos somos más al final de cuentas, ¿no? De eso se trata todo. Que hay gente como Fanny, que hay gente como Diego, como su familia, como su amigo, que hay que echar en la mano. Esta historia continuará, ¿por qué? Porque necesitamos encontrarle hogar a los otros 170 perros tiene Fanny. Son gente tan buena que no podemos echarles todo el peso, toda la carga. Cambio y fuera.